Les tengo que imponer una penalización ¿Por qué? Porque no leyeron la información adicional en el desvío Se le reventó un globo, ¿no? ¡No! Se le reventó el globo Sí, se le reventó un globo Ok, la información adicional decía que tenían que regresar por otro Y no lo hicieron Entonces antes de poder darles entrada necesito darles 15 minutos de penalización Si pueden esperar ahí, por favor Intendencia Municipal No te olvides ¿Cuál es? Eso era todo Vámonos, pícale, pícale Ay, nunca me han parado eso Solo eso puedo caminar Vente, vente Pícale, pícale Por aquí Vamos, chicos Vamos, chicos Vámonos, vámonos Intendencia Municipal ¿Ya sabes cuál es? Eso ¿Cómo te llamas? Rubén García Rubén Viste que llegó la otra pareja atrás Tenemos que ganar a ellos Son buenos muchachos, pero es una competencia Vamos, para allá Aquí está Hay que buscar ese conto amarillo ¿Quién? Aquí al frente Es de edificio ¿Me lo dejaba? Vengo, mi amor Si tú me jadas y me oí Te cagas la confinción No me va Para nada Aprende a los hombres Aprende a los hombres No, así, así Pásame Vente, mi amor ¿Dónde? ¿El mate? Hola, Harry Tenemos Un marzo para ti Frío Muchas gracias Katy, Rick Ustedes son el séptimo equipo en llegar Pero Pablo y Rosario están cumpliendo una penalización Entonces ustedes son el equipo número 6 Estamos muy contentos Todo se mantiene casi igual Pero nosotros, que es lo importante Estamos en posición 6 Exacto Ahí para arriba ¿Qué es lo que se siente? Vuelen mucho Volados, Sergio Volados Volados, Volados ¿También? José Marisol Ustedes son el octavo equipo en llegar Pero Rosario y Pablo están cumpliendo una multa O sea que ustedes se convierten en el equipo número 7 ¿Ok? No se sabe Nunca nos sabe hasta el final Pensé que íbamos a ser los últimos Es que ni podía Me bajaba el taxi No podía No me responden las piernas Pensé que Que éramos los últimos Fue la suerte para Ecuador Pero fue suerte para nosotros Pablo y Rosario ¿Pueden pasar? Claro Pablo y Rosario Ustedes se convierten En el último equipo en llegar Sin embargo Esta etapa no es eliminatoria Así que siguen en carrera Muchas gracias Muy bien Gracias Me imagino que se mata Es para mí, ¿verdad? Sí Vamos a ver Muy frío y muy seco Bueno Gracias Gracias Hoy lo hicimos bastante bien Tuvimos algunas caídas un poco fuertes Pero bueno Seguimos en carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!